Inicia Julio, responde Prasca, ¿de dónde viene Julio? Procedencia, Bogotá, San Marcos Sucre, esto, Bogotá y San Marcos Sucre, señoras y señores, se enfrentan a partir de este momento los grandes exponentes del verso en la gran piquería maquillada. Pica, pica, pollo, pico. Se lo puedo asegurar, con mi mente pura y plana, se lo puedo asegurar, con mi mente pura y plana, al pollo de la mojana, hoy yo lo vine a arreglar, al pollo de la mojana, hoy yo lo vine a arreglar. Yo venciéndome a este modo, ustedes lo pueden ver, miren que ha llegado un robo, a perder en Ayapel. Miren que ha llegado un robo, a perder en Ayapel. Yo le hago un verso bonito, y le perdo con cultura, a perderla con postura, a él se lo dejo frito. A perderla con postura, si a él se lo dejo frito. Que mi talento se borde, me voy a ganar esta guerra, soy el gallo de San Jorge, que hace respetar su tierra. Soy el gallo de San Jorge, que hace respetar su tierra. La gente lo reconoce, que mi mente no me falla, la gente lo reconoce, que mi mente no me falla. Y a este tipo de San Jorge, hoy lo beso en mi atarraya. Y a este tipo de San Jorge, hoy lo beso en mi atarraya. Quiero que el verso se borde, yo se lo digo con ganas, que esa atarraya se rompe, pescando aquí en la mojana. Que esa atarraya se rompe, pescando aquí en la mojana. Con mi verso lo asimilo, se lo voy a hacer saber. ¿Y cómo se va a romper, si este no tiene filo? ¿Y cómo se va a romper, si este no tiene filo? ¡Fuera! Se lo digo amigo mío, también le digo a este hombre, con ese naio podrío, cualquier atarraya se rompe. Con ese naio podrío, cualquier atarraya se rompe. ¡Fuera! Soy buen gallo y tengo un río, y le voy a hacer saber. Mi naio no está podrío, yo lo compré en Ayapel. Mi naio no está podrío, yo lo compré en Ayapel. ¡Fuera! O yo se lo digo a ustedes, pescando con mucho en vero, esa atarraya no puede, con el pecado San Marquero. Esa atarraya no puede, con el pecado San Marquero. ¡Papá, papá, papá! ¡El tyranny! ¡E alegría, queery, el festival! ¡fuele! ¡Vele!